Hola, hola, muy buenas noches a todos. Este video es especial para mandar saludos que había prometido la semana pasada. Así que ahora hay que empezar. Saludos para mi amigo Drones Hobby, para Sazonando con Shalom, para mi amigo Wow Wow My God, para Rocco Jamil Music, a Davis Barber, Corazón Pinolero, Charlie Gameplays, Francisco Ayala, El Arca Gamer, Chispita Encendida, JB Green, a Ricky Música y Tops, a José 16, a Pipo y Ruby, a Sandra Blocks, Sergio Vascon, saludos amigo, saludos también para mi amigo Willy Alas, a mi amigo Alcón Bandán, a René Lozada, Dani Emprende, Música Cristiana con Miriam López, a mi amiga Bella0960, saludo muy especial, especial, para Cristianos Mix. Mi amor, linda noche, te quiero mucho, saludos. También a Guadalupe Sedeno, a Lorenzo Antonio, a Melanie Fashion Room, a Debris Blocks, a mi amigo Kingman, al Emperador Lirical, a Noah Duran, El Negro Sport, a Emanuel Berrien, Variedades Blocks, Latina en Japón, El Travieso 503, a mi amigo Javicho, saludos. Saludos a Carla CR, a César el Michoacano, a Peter Rubin, a Luna Lunita, Osito G, Danielinho Blocks, Guadalupe Pastrana, saludos. Guadalupe, la quieren mucho. También a mi amigo Charlie Tom, a Diego Franklin, a Bucefaletro, Junior JK, Edgar, a Cetor Yete, a El Salvador en México, a mi amigo El Rey Papi Chulo, a Guerrero y sus sabores, Migimomi, Root Family, Zarquitos, WR Honduras, Alfredo el Soñador, Oscar de Grunge, Bernardo Schlimann, a mi amigo Joel, a mi amiga La Cuca de la Jenny, una nueva, saludos. También saludos a mi amiga Danza Santa Cruz Oficial, Estrellita, te quiero mucho. También saludos a Pérez Poster, a Mister Crucha, a Sin Gluten Cero, a El Shaka M17. Saludos, felicidades por tu milagro, amigo. También saludos a mi amigo Cinematic, a Crown Phoenix, a Juan Manuel y a Obita DT. También tengo una mención especial para mi amigo Alex Yovaila. Les quiero recomendar este canal. Él es un chico que hace música también, hace videos musicales excelentes. A mí me encantaron. Es un amigo que llegó a mi canal y quiero recomendárselos para aquellos que les gusta la música. Vayan con mi amigo Alex Yovaila. Les voy a dejar su link de su canal en los comentarios. Por si quieren ir a verlo, es un amigo que hace música y hermosa música. A mí me encanta. Muchísimas gracias a todos. También finalizar con esto, de que agradecerles por el gran apoyo que me han dado, por seguirme, por seguir escuchando mi música, por seguir viniendo a comentarme cosas hermosas. A mí me encanta leerlos. Saludos también para aquellos que me faltaron. Sé que son muchos, no voy a terminar de nombrarlos a todos, pero muchísimas gracias por estar conmigo en mi canal, por estarme apoyando, por brindarme su amistad. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Bendiciones, bendiciones a todos, a todos. Los quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias. Saludos aquí, para todos, de su amiga Miranda ASC, desde Monterrey, Nuevo León. Buenas noches y muchas gracias a todos. Bendiciones. Bye, bye.